Hola, ¿qué tal? Ya me ves, soy Joni Ventura, con Nubia al lado, porque yo sé que ella va a ser una de las ganadoras en New York, del Award de New York. Así que, congratulations desde ahora. Felicidades. Empezamos pronto, vamos a estar en el Fox Music en New York, y espero que estén ahí a todos, y soy como el señor. Y ella va a ser una ganadora. Y ella va a ser una ganadora, ¿ok? Y ella va a ser una ganadora, ¿ok? Y ella va a ser una ganadora, ¿por qué tan poquito? Bienvenido. Gracias, adiós. ¡Adi ventura! ¡Adi ventura! ¡Llegad! ¡Llegad!